hola mi gente como están bienvenidos a mi canal principal oculto mi gente pues en esta ocasión vamos a hacer un vamos a hacer un ritual este es un amarre de amor pero este ritual es muy muy fuerte muy muy poderoso este ritual es eterno este ritual va a ser bien difícil de que ya que lo hagas deshacerlo ok por eso es que tienes que estar bien seguro bien segura que lo quieres hacer y con la persona que lo vas a hacer tienes que estar bien seguro bien segura de que quieres esta unión este amarre contigo para siempre ok este ritual lo puedes hacer cualquier día de la semana pero yo le recomiendo que lo hagan en la noche ok el día que sea pero en la noche de las 8 de la noche hacia adelante hasta las 3 de la mañana ok no pueden le recomiendo que no lo hagan en todo el día les digo que si se puede hacer en todo el día porque porque muchas personitas me dicen es que yo no puedo en ese horario no puedo hacerlo en la noche no puedo hacerlo en la madrugada ok pues entonces lo puedes hacer a la hora que tú puedas hacerlo pero mi recomendación es hacerlo en la noche de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana ese lapso de tiempo tienen para hacerlo es la hora correcta para hacerlo ok lo que vamos a necesitar para esto son par de cosas pero las tenemos muy fácil que las puedes conseguir muy fácilmente me han mandado mensajitos que me dicen es que hagan unos rituales que no lleven que lleven cosas que podamos conseguir tan fácilmente ok pues este es uno de ellos ok lo que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar un pedazo de canela en trozo ok vamos a necesitar una rosa una rosa fresca ok esta yo fui a cortarla ahora mismo y le quité unos pétalos porque el sol ya estaba como marchitando la ok pero tienen que conseguirla una rosa que esté fresca y aparte vamos a necesitar el perfume de ustedes su perfume de ustedes que usan más el perfume que más les gusta a ustedes traer puesto ok vamos a ocupar un frasco un frasco de cristal no puede ser de plástico ok para estas personas que me han mandado mensajes preguntándome que si pueden hacer el ritual en un frasco de plástico no se puede tiene que ser de cristal los rituales se hacen en de cristal no plástico ok y vamos a necesitar canela en polvo poquita azúcar de la que tengas sea blanca o sea morena no importa y vamos a ocupar un listón o algo rojo ok como tú le llames en tu país sea listón sea de tela o sea de estos de regalo no importa pero tiene que ser rojo ok vamos a ocupar casi como unos como un metro casi de largo ok y vamos a ocupar una velita roja tiene que ser roja no puede ser de otro color ok tiene que ser una vela roja del tamaño que ustedes quieran pero tiene que ser una vela roja y que esté nueva ok y un marcador rojo y un papelito ok un papelito que ustedes ya le han cortado las cuatro orillas recuerden que este este ritual es un amarre con esta persona eterno ok así es que por eso es que necesitamos todo este estos elementos para este ritual porque realmente es muy fuerte muy poderoso y realmente tienes que estar segura segura de que quieres hacer este ritual para con la persona que lo vas que lo vayas a hacer puede ser hombre hombre mujer mujer no importa el género ok ya que tengas todo que esté listo o lista para hacerlo lo primero que vamos a hacer es prender nuestra vela roja con cerillos de madera no puede ser con encendedor como yo lo hago ustedes en sus casos tienen que hacerlo con cerillos de madera ok cuando ya lo aprendieron ustedes van a agitar el cerillo hasta que se apague nunca lo soplen nunca 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 ok lo primero que vamos a hacer es de que vamos a poner el nombre y fecha de nacimiento de la persona que queremos amarrar a nosotros ok va a ser primero su nombre completo veinte quince de mil novecientos treinta y cinco un ejemplo recuerden que los nombres que pongo aquí son ejemplos no es para hacérselo a estas personas en absoluto nada ok aquí yo puse la persona que supuestamente voy a amar se va a amarrar con con la otra persona que va la otra persona ok pues en la parte de abajo ahí es donde vamos a poner el nombre de nosotros ok ponen su nombre completo y su fecha de nacimiento ya que lo apuntaron este ya no lo vamos a necesitar ok en la parte de arriba van a poner el nombre completo y fecha de nacimiento de la persona que van a amarrar con ustedes y en la parte de abajo van a poner el nombre de ustedes y su fecha de nacimiento pero si no tienen los datos de nacimiento de la persona no puedes hacer lo ok porque me mandan mensajitos preguntándome que sí pueden hacer el ritual para su primo, su tía, su pareja, pero que no tienen el nombre, que no tienen el nombre completo, que solamente tienen un apellido, pues lógicamente no se puede hacer, ok, no se puede hacer para que eviten de mandar ese mensaje porque realmente pues no se puede hacer, si no tienes los datos correctos de la persona, no puedes hacer ni este ritual ni ningún otro porque los rituales se necesita tener los datos completos de las personas, no puedes estar yendo por ahí haciendo rituales sin tener tus datos correctos de la persona que vas a trabajar, ok, eso téngalo muy en claro, ¿por qué? porque después de que tú empiezas a hacer rituales poniendo nombres incompletos, sin no saber exactamente quiénes son, para dónde van, recuerden que eso que están haciendo lo están tirando para todos lados y en algún momento ustedes pueden tener el karma con eso, ¿por qué? porque no lo están dirigiendo a la persona correcta, no lo están haciendo directamente si es un ritual para que esta persona pague lo que te ha hecho, lo estás tirando a muchísimas personas que nada tienen que ver contigo, ok si lo estás haciendo para que esta persona regrese, pues lo estás tirando para miles de personas, ¿por qué? porque no tienes exactamente el nombre completo, los datos correctos de esta persona, por eso les he dicho no se puede hacer si no tienen los datos, no lo hagan, ni lo intenten si no tienen los datos correctos o la información de las personas, ok recuerden mi gente que realmente todos los videos que yo les hago a ustedes aquí son informativos ustedes son los que, los que deciden hacer los rituales o no hacerlos, ok otra cosa que me han mandado mucho, mensajitos de preguntándome, se lo puede hacer a mi prima, se lo puede hacer a mi primo se lo puede hacer a mi tío, a mi hermano, a mi sobrino mi gente, realmente ustedes son los que deciden si se los pueden hacer o no, ok eso es muy importante, ustedes son los que deciden hacerlo o no hacerlo, ¿sale? yo no les puedo decir si háganselo, no se lo hagan, si háganselo, ¿por qué? porque realmente yo no sé cómo está esa persona, no la he consultado, no sé ni quién es entonces realmente ustedes son los que toman esa decisión, si se lo hacen o no se lo hacen, ok ya que tengas todos los datos aquí puestos lo que vamos a hacer con esto, que lo voy a dejar esto, lo vamos a dejar cerquita de aquí donde está la vela roja, ok yo voy a usar este platito de cerámica, ok ustedes pueden usar cualquier cosita, sea de metal o sea de cerámica ¿por qué? ahorita les explico cuando ya esté el plato aquí lo que vamos a hacer con el nombre ya que lo dejaron aquí un momento en la vela roja esto lo vamos a doblar hacia nosotros así de esta manera ¿qué vamos a hacer después? cuando lo estemos doblando vamos a estar ya visualizando a esta persona de que va a quedar amarrada a nosotros de por vida, ok va a quedar amarrado a nosotros y cuando lo prendan con la misma vela roja ustedes van a estar diciendo fulano de tal desde este momento quedas amarrado a mí de por el resto de la vida por lo que te sobra de vida quedas amarrado a mí fulano de tal tú y yo quedamos amarrados desde este momento ya que se apague ya que se apagó vamos a agarrar poquita azúcar encima y después vamos a agarrar poquita canela en polvo ok vamos a poner poquita canela en polvo ¿por qué? porque queremos de que esté amarrado a nosotros pero queremos de que esté dulce de que esté cariñoso de que te de que quiera estar con nosotros cuidándonos respetándonos amándonos queriéndonos besándonos ok para eso es que le ponemos azúcar y canela para que todo esto sea una armonía hermosa una armonía linda ok ya que está todo esto aquí vamos a mezclarlo si eres derecho con estos dos dedos si eres izquierdo con estos dos ok porque estos son los dedos para mezclar esto lo vas a mezclar bien con el azúcar y la canela todas las cenizas del papelito así si ven como queda como te queda en tus manos no importa ok lo que vamos a hacer después como yo le quité unos pétalos a la rosa yo se los voy a echar ¿por qué? porque necesitamos una rosa completa ok completita no le puedes si le quitas algunos pétalos no los vas a tirar tienes que ponerlos adentro del frasco ok y después de esto yo la voy a poner aquí después de esto ¿qué vas a hacer? que esta azúcar esta canela y los nombres los vas a poner adentro de la rosa todos adentro de la rosa así y visualizando que están amarrados que están amarrados que están anclados ustedes dos en todos lados de la rosa si ven y que vamos a hacer después que la vamos a poner aquí adentro así vamos a echar todo lo que sobró no podemos dejar absolutamente nada después que lo pusiste aquí ya tu nombre el de esta persona que se hizo que se quemó junto se quemó y lo mezclaste junto con la azúcar y la canela y la rosa ustedes ya están atados están atados aquí ¿qué falta? ah pues vamos a sellar este ritual este amarre vamos a ponerle unos pedacitos de canela ok de canela en trozo ¿por qué? porque siempre queremos que todo sea amor todo sea armonía todo huela lindo nuestra relación ok y después de eso siempre vamos a querer que esta persona tenga nuestro aroma nuestro olor que todo el tiempo huela a nosotros que para donde esta persona salga o vaya siempre le llegue el perfume de nosotros siempre nos tenga presentes ok por eso les digo que este ritual es muy fuerte muy poderoso tienes que estar bien seguro bien segura a quien se lo quieres hacer y que vas a hacer le vas a poner tres veces una dos tres de tu perfume del que más te gusta ok ya que pusiste todo lo que vas a hacer vas a cerrar tu frasco con suavidad no fuerte con suavidad con delicadeza porque esto es algo de amor algo lindo ok ya que lo cerraste de esta manera con el listón con el listón lo vas a poner vas a hacer tres vueltas ok dejas un pedacito porque hay que amarrarlo ok vamos una dos y tres vueltas y a la tercera vuelta tú vas a amarrarlo porque estamos sellando esto tres nudos vas a hacer uno dos y en el tercero vas a decir con este tercer nudo quedamos amarrados fulano de tal y yo fulano de tal o fulana de tal por la eternidad que seamos felices que haya amor que haya pasión que haya respeto que así sea hecho está y que van a hacer con esto cuando ya esté así van a ponerlo cerquita de su vela hasta que la vela se consuma cuando se consuma ya los restos de la vela los pueden tirar esto no lo pueden tirar ok esto lo van a tener guardado ustedes todo el resto del tiempo que ustedes decidan ok porque es un trabajo muy fuerte es un amarre muy fuerte para con esta persona entonces si si lo estás haciendo es porque quieres este amarre por la eternidad con esta persona entonces realmente tú tienes que tenerlo lo puedes poner en algún lugar este no lo vas a poder esconder este ritual lo vas a poner al lado de tu cama donde se vea donde tú lo puedas estar viendo donde tú lo puedas estar viendo siempre ok donde lo veas siempre cuando lo veas puedes pedir y siempre estar recordando para que lo hiciste para que esta persona un ejemplo ya lo terminaste se acabó la vela tiraste todo ya lo dejaste donde lo vas a dejar el día de mañana te levantas o pasas por ahí y lo ves y vas a decir ah pues yo sé para qué hice este ritual para quedar amarrado con fulano de tal para que seamos felices nos amemos nos cuidemos nos respetemos así es un ejemplo cada vez que tú lo veas tú vas a decir esto te vas a recordar para qué con qué motivo lo hiciste ok esto no lo puedes tirar como te dije nunca tienes que tenerlo todo el tiempo contigo ok este es un ritual como te vuelvo y te repito es un ritual muy fuerte muy poderoso tienes que estar bien seguro bien segura que lo quieres hacer ok mi gente pues aquí se los dejo háganlo van a tener muy bonitos resultados es un ritual muy fuerte muy fuerte muy poderoso pero muy lindo ok muy lindo pues mi gente no dejes de suscribirte a mi canal príncipe lo oculto compartirte el like prende la campanita recuerda que aquí está mi número de whatsapp solamente el número de whatsapp es para consultas y trabajos personalizados mi gente no contesto llamadas ok para que no pierdan el tiempo de estarme marcando porque no contesto llamadas tienen que mandarme un whatsapp y les mando toda la información sale pues mi gente síganme apoyando se los agradezco de todo corazón porque vamos creciendo cada vez más cada vez más se los agradezco día a día y pues eso me motiva más 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 a seguirles haciendo videos diario 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 con muchísimo amor para todos ustedes y recuerden que todos estos videos son solamente informativos pues para que ustedes si ustedes gustan los hacen si no quieren hacerlo no los hacen ok pues mi gente síganse suscribiendo compartiendo dándole like me gusta y muchísimas gracias mi gente los veo en otro video y